Teniendo en cuenta que las elecciones en el exterior se realizan durante una semana, el lunes 11 de junio a las 8 de la mañana, los connacionales empezarán a ejercer su derecho al voto para la segunda vuelta presidencial en las misiones diplomáticas, indicó la Cancillería. En ese sentido, los primeros en acercarse a las urnas serán los connacionales registrados en el puesto de votación ubicado en Auckland, Nueva Zelanda, país que tiene 17 horas de adelanto con respecto a Colombia. Lea además, esta consulta va a poner en jaque mate a la corrupción, los siguientes puestos en dar apertura el domingo serán los de Australia. a las 5 de la tarde, y hacia, a las 6 de la tarde hora de Colombia. En Europa y África el proceso electoral comenzará a la medianoche del domingo de Colombia y finalmente, en América la jornada iniciará el lunes 11 de junio cuando en Colombia son las 6 o'clock de la mañana. 819.398 colombianos están habilitados para votar en 1.500 mesas en 235 puestos de votación en los 69 pesos del mundo. Las mesas de votación en los consulados honorarios sólo se habilitarán el domingo 17 de junio. Para que los 819.398 connacionales inscritos en el exterior puedan acercarse a las urnas, habrá 156 mesas habilitadas de lunes a sábado en embajadas y consulados para el domingo 27 de mayo serán 1.500, explicó la cartera de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que en esta jornada electoral no se realizará votación para mecanismos de participación ciudadana en el exterior, como la consulta anticorrupción o la cartilla contra el maltrato animal.